Permites, déjame regresar al tema de Romero de Champs, ahora que me pasa Toño esta nota que me parece muy importante de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador en torno, es una nota de proceso en torno a Romero de Champs, dice López Obrador que no tiene información sobre el amparo, podría decirles que hay muchos rumores en estos tiempos y es muy probable, aunque no lo descarto, que sea parte de la campaña que se produce por las circunstancias actuales, dice Andrés Manuel López Obrador y luego, no sé qué pienses tú, será el pueblo el que tenga que presionar, porque el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el pueblo manda, bueno pues que nos cumpla, dice entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde con lo que legalmente existe, no hay de parte de un gobierno una denuncia, no hay pruebas, no significa impunidad, significa decir la verdad pues entonces que lo investiguen, o sea si no hay una denuncia, si no hay pruebas, es porque pues no se le ha investigado, pero que se le investigue ¿Cómo puede ser posible que el líder del sindicato de los trabajadores petroleros, entendiendo todo lo que nos ha dicho López Obrador que hasta el círculo más íntimo de los expresidentes estaba al tanto del robo de combustible? No me van a decir que Romero de Champs, pues como José Antonio Meade cuando pasó por las secretarías, no vio, no oyó, no supo Rafa Pues simplemente es lo que van a decir todos los pristas, es lo que dicen, yo no fui, yo no estuve, yo no soy responsable, yo no firmé nada y así se la pasan los pristas, como el cara de corcho Así de fácil, ¿Quién es el cara de corcho? Pues el que el mid, ese es el cara de corcho, no solamente por manchado, sino porque es una tapadera Es un corcho que tapa todo, ese es el cara de corcho Ah que mi querido Rafa, oye Rafa, dime Es que realmente es increíble como los pristas son una bola de cínicos, es increíble Mira, todo a su debido tiempo Vicente, todo a su debido tiempo van a ir cayendo Poco a poco, que la gente no se desespere Poco a poco se van a ir dando las investigaciones Poco a poco van a ir cayendo todos esos capos Toda esa mafia que nos ha perjudicado durante décadas Van a ir cayendo Y que bueno Vicente Ahorita López Obrador tiene la oportunidad de sanar este país Y la única forma de sanar este país No es con el perdón y el olvido Es con la justicia Y que caiga quien caiga Ya está la consulta Los mexicanos vamos a tener la oportunidad De debatir estos temas Y de votar el 21 de marzo Para que se vayan contra todos estos personajes Y que haya una limpia en el país De toda esta bola de corruptos Hijos de la chingada Y que chinguen a su madre Oye, ya que andas con todo el día de hoy mi querido Rafa El buen Toño que es una chingonería para estas cosas Ya encontró el intercambio entre los colegas periodistas En la mañanera del día de hoy con Andrés Manuel López Obrador Y estas declaraciones que hace el presidente de la república En la mañanera sobre Carlos Romero de Champs Escuchemos, veamos aquí en Sin Censura También se dio a conocer que el líder sindical Romero de Champs Ayer se amparó No sé si tenga información acerca de esto Muchas gracias Miren, hay criterios Por ejemplo, no sabía que el Banco de México había opinado Lo que se está aquí manifestando Sí sabía que el Fondo Monetario Internacional Expresó que con esta medida se iba a fortalecer la economía de México Se iba a fortalecer Pemex Eso lo considero lógico Porque todo lo que hagamos Por combatir la corrupción Que es el principal problema de México Fortalece la economía nacional Y fortalece la economía de los mexicanos Y el gobierno distribuye el presupuesto Con equidad Y con justicia Pero cada quien Tiene su Enfoque Su criterio Y nosotros somos respetuosos De la autonomía Del Banco de México Yo lo que estoy Observando Es de que Tenemos gasolina De que Hay este plan para Resolver El problema del desabasto Estoy observando Que no aumenten los precios De Las gasolinas Afortunadamente No han aumentado Y Estoy observando Que Desde el día que tomé posesión Hasta ayer Se ha fortalecido El peso Es decir No ha habido Deterioro En nuestra moneda Eso es lo que Puedo Demostrar Ayer mismo Se fortaleció El peso Con relación Al dólar Se apreció Entonces Quiere decir Que vamos bien En lo económico Pero respetamos Todos los puntos De vista Y estoy Contento Porque ya empezamos Esto Lleva tiempo El echar a andar Los programas sociales El que ayer Se hayan entregado Las primeras tarjetas A los jóvenes El que hoy Se entreguen Las tarjetas Para personas Con discapacidad El que Pasado mañana Se entreguen Las tarjetas Ya para adultos Mayores Esto Va A ayudar Mucho Este Para Mejorar La situación Económica Y social De nuestro pueblo Acerca Acerca del amparo Del dirigente Del sindicato Petrolero No tengo Información Y si Podría Decirle Que hay Muchos rumores En estos tiempos Y que Es muy probable Aunque No Lo descarto Ya dije Que no tengo Información Al respecto Pero es muy probable Que sea Parte De La campaña Que se Produce Por las Circunstancias Actuales Nosotros No tenemos Ninguna Denuncia Presentada En contra Del dirigente De petróleo Esto si se lo Puedo Asegurar Bueno pues Ahí están Las declaraciones Del presidente De México Andrés Manuel López Obrador En la mañanera Del día de hoy No tenemos Ninguna denuncia Presentada Contra El líder Sindical El líder De los Trabajadores Petroleros Carlos Romero De Chams Como entiendes Esta Declaración Toño Como entiendes Esta declaración Rafa Porque Al final Podemos decir Lo que se nos antoje En redes sociales Podemos señalar Que el pueblo Está a favor De que se investigue Y se meta a la cárcel A uno de los personajes Más odiados De la Política mexicana Como Carlos Romero De Chams Pero es esta Declaración La del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues la que cuenta Sabes que yo si quisiera Pues tener un poco más De certeza jurídica En cuanto a esto Entiendo perfectamente Que Andrés Manuel López Obrador Tal vez lo esté utilizando Como una estrategia Que él diga Nosotros ni investigación Sobre este tipo Tenemos No tenemos una querella No tenemos alguna denuncia Pero pues Si se ampara Que se ampare Que haga lo que quiera Y vamos a darle paso Al proceso De este caso Pero a mí Si me gustaría Vamos Vicente Rafa Público consentidor Si me gustaría Que el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Del diablo No también de esta manera Exhibe Andrés Manuel López Obrador Y ya me dará su opinión Rafa No de esta manera Exhibe López Obrador El presidente A un personaje Como Carlos Romero De Champs Al decir Pues nosotros No lo tenemos denunciado No lo estamos investigando Pero ahora sí Que hay que investigarlo Porque como Se puso el huarache Antes de espinarse Pues hay que saber Por qué Tendría él Preocupación ¿Me explico? Sí, sí, sí No definitivamente Y ya no se convierte En una persecución Política De López Obrador Pero si es una estrategia Vicente No me digas Que esa no es una estrategia Yo la verdad Quisiera que todo fuera Pues así El chas chas De frente Decir Oigan Este es un corruptazo O sea Veanlo Vean lo que ha hecho Durante tanto tiempo Vean sus posesiones Vamos a dar Crán crán A la lacrán Con esto Ya En este momento A mí sí me gusta eso Pero bueno Si es como estrategia Y es parte Es una forma De llevar A los malvados A la justicia Pues venga Aquí en Chicago Con Al Capone Pues igualmente No podían No podían Llevarlo A la corte De ninguna forma Hasta que Hasta que se acordaron Que no pagaba impuestos ¿No? Entonces Pues de alguna u otra forma Pueden llevar A los malvados Usen las estrategias Que quieran Pero los mexicanos Queremos justicia ¿Cómo ves Rafa? Mira Yo creo que acaba De dar en el clavo Muy bien Este Toño Y hay que recordar Algo muy importante Vicente ¿Qué pasaba antes Con el PRI Y con el PAN? Pura simulación Vamos a ver El caso de Duarte Por ejemplo Ellos Al ver la bomba De la corrupción Que tenía Duarte Sacan un comunicado Este Se van contra él Y ¿Qué pasó al final? Que lo están ¿Por qué lo están juzgando? Por 50 mil pesos O 500 mil pesos No recuerdo bien La cifra Y al final de cuentas Va a salir el señor En tres años Lo que va a hacer El gobierno De López Obrador Va a ser una cosa Distinta No va a decir Y no va a echar Campanas al vuelo Y va a empezar A decir No, vámonos Contra fulano Y perengano Y sultano Yo creo Que como bien Lo dice Toño Va a ser una estrategia Callada Y cuando tengan Los pelos En la burra En la mano Lo van a detener Y ahora sí No lo van a juzgar Por 5 mil Por 50 mil O 500 mil pesos Se le va a juzgar Por lo que debe de ser Entonces Eso también va a ser Una diferencia Con el gobierno De López Obrador Que no va a simular A los gobiernos Del PRI Y el PAN Que simularon Durante décadas Cuantos chivos Expiratorios Había antes Y al final de cuentas Los grandes capos Los grandes corruptos Como hay muchos Todavía afuera Ahí están Y ahorita Lo que van a hacer Y es muy importante Que las instituciones Hagan su trabajo Como debe de ser Y no se vendan Otra vez Y no se corrompan Porque si no No vamos a avanzar Entonces yo creo Que la estrategia De López Obrador Es decir Yo no voy a decir nada Cuando tenga Las pruebas Vámonos Y a ver Rafita O sea pero Vamos a ponerlo Vamos Muy 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 claro No la gente Realmente está esperando Que un día salga Andrés Manuel López Obrador En su mañanera O sea no crees tú Tú que estás tan cercano A redes sociales No crees tú Que la gente Un día está esperando Tener esta Pues esta certeza Y esta realidad De decir así ¿Saben qué? Como Perseo Con la medusa Aquí les traigo La cabeza de la medusa Aquí les traigo A Romero de Shams ¿No? ¿No crees que la gente Está esperando eso? Sí Me queda claro Que la gente Y hasta yo Lo estoy esperando Pero no lo va a hacer No lo va a hacer López Obrador Pero no lo va a hacer López Obrador No 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 Ya nos dejó claro Que no es el papel Que quiere jugar ¿No? Exactamente Vicente Exactamente O sea López Obrador Como bien lo dice Toño No va a llegar Con la cabeza De Romero de Shams Y ya la cortamos No Lo tienen que hacer Las instituciones Los encargados El fiscal Que es muy importante ¿Quién va a ser El fiscal general? Él Él es el que va a tener Que dar la cara Él es el que va a tener Que dar resultados Porque ojo El fiscal que quede Vicente Básicamente va a ser El representante De la justicia De López Obrador Entonces él tiene que dar Resultados Rápidos Prontos Y efectivos Para que Vean Y que la Que la ciudadanía Esté conforme A ese nombramiento No se trata De persecución Política Se trata De justicia Fíjense Fíjense que nos Acaba de llegar Un superchat De 200 pesos De José Antonio Magaña Jiménez Y dice Vicente Toño Muy buenos días Yo soy abogado Radicado en Guadalajara Jalisco Te comento Que cuando un cliente Llega conmigo A pedir un amparo Por lo regular Teme por algo Que hizo Y no creo Que sea inocente Pues tiene toda la razón Del mundo El licenciado José Antonio Magaña Jiménez Algo 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 teme Por algo Que debe Que debe